Lote 5 Lujanense Rasqueta Bueno, esta yegua es una hija nada menos que el tinajera Yaguarón Yaguarón, aquel hijo del Facón, madre con dorito y paleta Grandes padres de la raza Y en una madre anda Paico Paisano O sea que tenemos Facón, con dorito, paleta, bellaco, estribillo Todo lo que le pueden pedir a una yegua madre de muy linda conformación, de muy buena estructura Una yegua que está a su vez tiene una hembra al pie del Maquena curanteado Y está preñada de Santa Isabel Bandolero Un gran 3x1 de las últimas oportunidades de hacerse de una hija de Yaguarón El madre Paisano